Prará, para, 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 para Ahora todo el mundo Prará, para, 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 para Voy a contar algo que todos saben Voy a cantar más de cuatro verdades Pues voy a hablar de todas las manías Que existen dentro de una relación El primer mes todos lo soportamos, de sus defectos nos enamoramos Pero después de más de siete años, no te hace tanta gracia ya en verdad Lo dices todo con amor y al cabo del tiempo lo dices igual Pero cambiándole la entonación Las parejas, las parejas, se dicen las cositas con amor Pero al cabo de los años, te cambian un poco la entonación Cariño que, otra vez entera, te sale bien cualquiera de mi abuela Y a repetir, aunque se me haga tarde, porque champa mata se que es sabor Ocho años después Cariño que, otra vez la entera, vamos igualita que las de mi abuela Y a repetir, las yo toda la tarde, porque van a matarme del ardor Maldito sea materche, yo traigo a chifote y mata a mi mujer Pero lo digo todo con amor Las parejas, las parejas, se dicen las cositas con amor Cariño has dejado en la ducha cuatro pelitos que se te han caído No te preocupes, ya lo he recogido Me como yo los pelos de mi amor Cariño has dejado en la ducha cuatro pelitos que quedará uno No te preocupes, ya lo he recogido Me como yo los pelos de mi amor Si ya era feo mi José, ahora que chacarbo fue marinadé Pero lo digo todo con amor Las parejas, las parejas, se dicen las cositas con amor Cariño tú, no tienes barriguita Estás cañón con la cervecita Que chacabue, no tú que la Cruz Campo Vamos a tomarnos junto un botellín Cariño tú, no tienes barriguita Que barrigón de tanta cervecita Van a quitar, muñeco, la Cruz Campo Te van a poner aquí en el botellín Calvo, feo y barrigón Vamos, me ha tocado el euro millón Pero lo digo todo con amor La pareja, la pareja Se dicen las cositas con amor Tu madre hasta que se recupere Puede quedarse en casa con nosotros Si hay que llevarla un día a la residencia De día o de noche ayer estoy yo Tu madre hasta que se recupere Se está quedando con todos nosotros Hay que llevarla ya a una residencia De día y de noche del tiro Las dos juntas con amor Si mala es la ira, la madre es peor Pero lo digo todo con amor La pareja, la pareja Se dicen las cositas con amor Aquí están mi mujer y mi suegra Van de plaza y no me he dado cuenta Cariño, yo solo quiero que sepa Que este bolero me lo ha quitado La pareja, la pareja Se dicen las cositas con amor Pero pa' mí, que esta noche Este que está aquí duerme en el salo Para, 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 para Bueno, pues continuamos con un cumplecito Encuentra con las novias Y los dos por ocurrir Ahora pinto otra vez Por culpa de los móviles Por culpa de los móviles La familia, la comunicación No es lo que era Mi familia Mi familia Hablamos menos Que Mariano Rajoy Con el yunquera Hice un bla bla acá Pa' poder ahorrar Clicaron tres personas En esa mañana Cuando fiar con ellos No te lo vas a creer Que dos eran mis padres Y la otra mi hermana Hoy el romanticismo Hoy el romanticismo se está perdiendo Y en eso mis cuñados Un claro ejemplo Al llegar no da besito Y saco esta coloca Se tiene puesta Ella jartalla Lo fue a denunciar Están exagerados Yo no te miento Que traje un charla Ahora la ha puesto el juez A mi cuñón a orden de acercamiento Le han cogido manía Le han cogido manía A la chirigota Por insultar A la hija De la Esteban Y también Los catajuales Denuncian Nuestro humor Poniendo gerellas Unos piden mil La otra quince mil Por una letra Yo creo que eres excesivo Si te pone así Habría que darle un millón A partir de enconcada Te retroactivo A los autores no vienen las ideas En los momentos más insospechados Pero tienes que escribirle O si no se te olvida Ya la has cagado En el Carrefour Me vino un cuple Me dijo ahora en el pique Busco un huequillo Pero con los piques Que me dio el Carrefour Escribí diez cuple Y siete estribillos Estribillos Yo traía Pero también Le cogió manía Gracias Muchas gracias En un derroche de voces Y de dando todo Todos los años llevamos Un pasito de cachondeo Y este año Queríamos escribir Una cosita en Código Pero este año Queríamos escribir Algo bonito Algo cantado de acabe Algo sentimiento Así que con mucho cariño Para todos ustedes Va este paso Vámonos Díceselo Ha escuchado Punteado De caleo El potulante El potulante Ha escuchado bueno Pasable bonito Qué bonito ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le gusta? Vámonos con ese punteo De caleo De caleo Y bonito Que es que Que es bonito De caleo Qué bonito Este año yo quería Hacer un vaso doble bonil De caleo Que nos jugamos Y que nos convirtieron En las personas Que somos hoy ¿Vale? A la infancia Paso doble A todos esos juguetitos Díceselo Andréita Andréita tiene un trauma Porque nunca Porque nunca tuvo Barbie Porque nunca tuvo Barbie Que no se condena No se convirtieron Que no se convirtieron No se convirtieron Que no se convirtieron No se convirtieron No se convirtieron Será porque la vida Te puso en mi camino Será porque los sueños Se cumplen si es su sitio Será porque tu mano Tan mi pesadilla Será que cada día Juntos que arreglamos a esta seguridad Sabes que desde el firmamento la estrella mi vida Me entregué Con la roma de india tú me regalaste tus abrazos y tu piel Me regalaste nunca dejemos de florecer Deja que se ve bien tu vida Para el resto de mis días Y compartir nuestra aventura Me regalaste los flores Solo soy un loco pobre Que hoy quiere confesarte Es humilde paso doble Y ante el mismo arrodillo Pa' que esta copla es eterna Con la mano pa' siempre te pido Mi recuerda sería Pa' que nuestro amor dure Pa' toda la vida Pa' toda la vida Que hoy quiere confesarte Te pido Pa' que nuestro amor dure Pa' que nuestro amor dure Pa' que nuestro amor dure Soy un maniático desde que nací Y haciendo yo espermato soy de ese me veía de venir Yo era muy malaje y me daba mi coraje Que saliera todo el mundo al salpicón Ay, todo el mundo al salpicón Puse en fila preparado para la salida Y para dar ejemplo el primero yo Vámonos, díceselo, José Y como sabía el primero, el primero en entraba el pro Este que encoñó el día en la barriga El desorden que allá había me había superado con crecer Y el liando el intestino me pegue los nueve meses Y el pincha, el pincha, mamá lo agradece Aunque en la barriga pasó malamente Porque alaba el baño estupendamente Cuando nací nadie lo creía Que una cosa así tuviera tanta manía Entré en mi cuarto yo por de primera Y nada más entrar a mí me dio la llorera Estaba todo modernizado Luz de neón y un cuadro doblado Foster de Frozen sobresalía Con estrellas en el pecho Que se movía Y yo seguía llorando Y mi padre desecho En medio un chup a chup Mimar el pecho Pero yo no me calmaba Ni siquiera con el pecho No paré hasta que puso el cuadro derecha Y llegó el día El de la comunión No te veas que locura Cuando a mí te entorcura Darme el cuerpo de Cristo Y yo decía Con esa mano no Que la tiene muy sucia Si es el cuerpo de Cristo Pégale una duchita Insiste al padre Ven cobarde Tómatela Que no, que no Que sí, que sí Que no, que no, eh Cuando mi boca la toca Y el nota me provoca Yo machizo por la piel Y sé como madre Y me lleve para atrás Que antes de comulgar Ya me ibas comulgar Ven, 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 ven Ven, 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 ven Mi vida empezó a cambiar Cuando yo empecé a salir A los pares a beber Y la cosa empezó así Un amigo a mí me dijo Tú me por esa mujer Y yo qué cosa más fea Déjate tú, déjate Pero al seguro tu bata Ya la iba viendo más guapa Y ya después del tercero Esa fue a mí o para más nadie Esa fue a mí o para más nadie Me enamoré Y hoy yo me enamoré Con ella me acosté Y yo me enamoré Hasta que desperté Mala mujer Mala mujer Si arreglada ya la fea Recién levantada Voy mal y nací Mala mujer Mala mujer Pero era inteligente O era buena gente Al fin a ver que hacer Y ya el día de la boda Eso sí que fue un numerito No te acusqué, madrón Yo no es crujuloso Porque cuando yo estoy sobrio A mí el contacto me agobia O imagina cuando dijo Ya puedes besar a novia Me puse nervioso Pensé en los microbios Y me entró el canguero Y antes de besarla Yo le puse el velo La noche llegó La famosa la noche de boda Mi novia al llegar Se acostó totalmente desnuda Se puso a esperar Me fui a desnudar Me lo tapica Me quité la chaqueta En el baño Y le di un lavadito La camisa Con sumo cuidado La frota en el cuello Le di un plachaito Y el pantalón Le puse dos pinzas Antes de colgarlo Los zapatos negros Los limpie con campo Y le puse plástico A todo por encima Lo envasé al vacío Como a la chacina Y ya cuando al fin Voy desnudo a la cama Mi novia la pobre Ya estaba dormida Mojar moje poco Menos Pero al día siguiente Yo el traje Pude descambiarlo Otra vez tiroco Toc, toc Se abre la puerta Toc, toc De la nevera Sin pensar Siempre guagua Siempre guagua Toc, toc Catorce veces Toc, toc Y luego nunca cogerna Y tú y guagua Y tú y guagua Si coge el móvil Pa' verla Ahora una y otra vez Bloquea sin tener ni idea De qué hora es Si en los hoteles A la cortina De la bañera Pa' no tocarla Tú echas agua Hasta que se pega No te dé de mí Tú conmigo Porque tú también Hay amigo Eres un maniático Sin mi compulsivo Toc, toc Abre la cartera Toc, toc Que el popurri Va a terminar Y tú y guagua Y tú y guagua Toc, toc Si no la abre Toc, toc Mira tampoco Pa' sana Siempre guagua Siempre guagua Toc, toc Tengo libreto Toc, toc Y tengo chapas Y sede Y es chihuahua Y es chihuahua Toc, toc Por 20 euros Toc, toc Te lleva a la caja también Y a un guitarra Y a un guitarra Toc, toc Ya nos marchamos Toc, toc Ya nos marchamos Toc, toc Ya nos marchamos Toc, toc Y es chihuahua Para que la gente Toc, toc Toc, toc Y es chihuahua Para que la gente Y es chihuahua Y es chihuahua Y es chihuahua